Miren, tengo una palabra, los que tengan Biblia vayan conmigo al libro de jueces. Dice jueces, capítulo 6, el versículo 1, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en manos de los madianitas, en las manos de Madian durante 7 años. Jueces, capítulo 6, donde estábamos leyendo, pero ahora el versículo 3, 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, estoy leyendo una versión popular, ni ovejas, ni huelles, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Este es el ejército de Madian. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país hasta devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de Madian o de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. El Señor les envió un profeta que dijo, Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré de los opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles la tierra. Les dije, yo soy el Señor Dios. Dios, no adoren a otros dioses, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron, ustedes me desobedecieron. Entonces cuando los israelitas se postraron ante otros dioses, Dios dijo, me cansé. Y los entregó en manos de Madian. Esa actitud, no es que Dios mandó el castigo, Dios dijo, retiro mi mano. El terror más grande que yo tengo, mis queridos, que Dios quite la mano de mi vida. Yo no tengo temor a ver si Dios me castiga, porque Dios no castiga. Dios no manda enfermedades. Yo no creo en ese Dios, yo creo en un Dios tierno. Pero creo en un Dios que cuando uno dice, yo soy independiente y no te necesito, Dios dice, ok, respeto tu libre albedrío. Y cuando te sales de la cobertura divina, el enemigo roba el fruto de tu cosecha. ¿Me siguen? El enemigo te roba el fruto de tu esfuerzo. ¿Ustedes se creen que Dios quiere que pierdas la casa? ¿Ese es el Dios? No, te mando una prueba, hijo, para que sea fuerte. Ese no es Dios. Yo soy papá. ¿Y ustedes creen que para enseñarle algo a mi hijo, un día lo voy a dejar bajo un puente para que aprenda? No, ningún papá hace eso, yo no lo haría. Por más que mi hijo decida hacerme lo que quiera, nunca le diría, ahora te saco el techo para que estés bajo la lluvia y aprendas. Jamás. ¿Y por qué si nosotros, siendo padres naturales, no le daríamos una mala dádiva a nuestros hijos? ¿Por qué crees que Dios permitiría o quisiera que te quiten la casa? Dios no quiere que pierdas el automóvil. Dios no quiere que se te arruine el crédito. Dios no está feliz de que estés con el crédito arruinado, porque Dios es un Dios integral, que no dice, te quiero bendecir el domingo, que te agarre la chiripiorca y después que te pudras en la semana. Dios dice, yo quiero que todas las cosas te vayan bien, que seas prosperado en todo lo que emprendas, donde pongas un pie, la gloria de Dios esté allí. ¿Cuántos creen en ese Dios? Dios quiere que te vaya bien. Y la Biblia dice que había alguien, oigan, había alguien que estaba protegiendo la comida porque se hartó de que le robaran. Ese alguien se llamaba Gedeón. Dice el versículo 11. El ángel de Jehová vino y se sentó bajo la enzima que estaba en Ofra. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los enemigos o de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ahora escúcheme, ¿qué es proteger la comida? Proteger la comida es un símbolo de proteger la palabra profética que Dios te dio. Dios dijo que te iba a bendecir. ¿Cuántos creen de que Dios los quiere bendecir? Ahora, para que esa bendición de Dios se cumpla en tu vida, tú tienes que proteger con fe esa promesa. Fe que sostiene es creer por encima de las circunstancias. Te vas a casar, vas a ser próspero, nadie te va a quitar la casa, pero el banco dice que me la quita. Fe que sostiene en medio de la tormenta. En vez de tener una actitud de derrota, y a mí todo me sale mal, yo soy un fracaso, igual que mi papá, igual que mi abuelo y mi tatarabuelo, así va a funcionar. Toma una actitud contraria y dice, no, yo voy a proteger lo que es de mi familia. Yo creo que le digo a la mujer gorda, nadie más nos va a quitar la comida, si es que le decía gorda o mi amor, como sea. Le digo a los nenes, tranquilo que este año van a tener su Playstation. Este año va a haber arbolito y va a haber, pero ¿cómo papá? Este año. Pero si nos roban siempre, tu abuela nos roba. Voy a proteger lo que le corresponde a mi familia y lo que Dios me ha dicho que me corresponde a mí. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Dios no te urge porque seas valiente, sino porque tienes un corazón valiente. ¿Qué es diferente? Un corazón noble. Un corazón de, yo estoy harto de que las cosas me vayan mal, pastor. Yo quiero que las cosas me vayan bien. Es una actitud. Un corazón valiente. No que por fuera se te vea valiente, que tengas un corazón valiente. Y la Biblia dice que el Señor le dice, lo encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian, porque yo te envío. Dos secretos. Ve con las fuerzas que tienes. ¿Qué fuerza? Si estaba juntando comida. No es que lo encontró achando un árbol. Con esa fuerza ve. Estaba juntando comida. Estaba envolviendo los tacos. Y Dios le dice, con esa fuerza ve y conquista al pueblo. Recupera al pueblo de la esclavitud y de la opresión de Madian. ¿Qué fuerza? La fuerza del corazón de no darse por vencido. La fuerza de decir, yo quiero pelear para que mi familia sea bendecida. Y va a ocurrir, va a ocurrir, que la gloria venga hacia mí, cuando tu corazón se hace valiente y dice, esa es la fuerza que yo necesitaba. Uno a veces cree que tengo que trabajar más y voy a hacer horas extras y voy a pedir trabajo, me voy a arrastrar ante el gerente del banco. No. La fuerza es, yo cambio de actitud. ¿Tienen una actitud de victoria, sí o no? Yo voy a cambiar de actitud, de modo que con esa fuerza Dios le dice una cosa. No le dice, ok, con esta fuerza ahora tu familia va a comer. No. Le dice, por tu actitud, Gedeón, yo voy a usarte no solo para darte comida a tu familia, sino que vas a recuperar la comida para todo Israel. Piensen en un Dios que no solo te va a dar a ti, sino que te va a dar para que liberes a toda tu familia, para que seas de bendición. Mire, a tus seres queridos, para que contrate gente. Alguien me diga, yo creo en ese Dios, diga, amén, aleluya. Santo eres. Y dice el capítulo, el versículo 15, Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi tribu, mi clan, es el más débil de las tribus de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Oigan lo que dice Gedeón. El Señor le respondió, tú vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estoy contigo. ¿Estás seguro que a mí? Porque a lo mejor estás buscando un general, yo estoy juntando comida nomás. Yo estoy nada más harto de que me roben. El Espíritu Santo dice, eso es lo que me basta para usarte, para bendecirte, para que vayas en contra de tus enemigos. Pero yo soy insignificante, ya sé, por eso te elegí. Mi mover, mi avivamiento, pudo haber venido en cualquiera de las iglesias pentecostales del sur de California. ¿Sabe a dónde la llevé? A una iglesia reformada que parecía un museo. La gloria de Dios vino aquí para que lance. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen en ese Dios? Dígame, amén. Y ahora se pone bueno. Versículo 17. No se pasen por alto este detalle importantísimo. Este es lo medular de la historia. Si me he ganado tu favor, dice Gedeón, dame una señal que en realidad eres tú quien habla conmigo. Esto es algo, míreme por favor, esto es algo que todo el mundo pediría. Ok, está lindo, pastor, todo lo que usted dice, pero que Dios me dé una señal de que no vaya a meter la pata otra vez. Yo vengo fracasando en todo. Usted me está diciendo que yo emprenda otra compañía cuando la anterior se me quebró. Usted me está diciendo que yo vuelva a creer cuando ni siquiera sé cómo voy a pagar la larga vez este año. Usted me está diciendo que voy a creer. Dame una señal. ¿Cuánto quisiera una confirmación de que Dios los va a bendecir? ¿Cuánto de verdad quisiera una recontra confirmación? Cuando Dios te pide algo grande, una confirmación, ¿o no? Gedeón dijo, ok, yo te veo que estás ahí y me está diciendo que yo, que simplemente soy un agricultor, voy a defender no solo mi comida, sino que voy a rescatar la comida de todo el pueblo. Por favor, dame una confirmación. Igual que cuando a Abraham Dios le dice, yo te daré hijos, nietos, descendencia, como las estresas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y él dice, ok, pero dame una confirmación. Porque la vieja ya está vieja. Ya no puede concebir y dar a luz hijos. Y del viejo ni hablemos. Por más que se ponga un baby doll, le digo, abrigate vieja, yo a lo único que me sale. Dame una confirmación. Y tanto Abraham como Gedeón, cuando necesitaron una confirmación de Dios, tuvieron que hacer una ofrenda. Dice Gedeón, te ruego que no te vayas, le dice a Dios, hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti, y esperaré a que vuelvas, dijo el Señor. ¿Mire qué locura? Se está muriendo de hambre, pero pide una confirmación y le dice, pero espera, yo voy a traer una ofrenda y tú me vas a confirmar de que eres tú. Porque a pesar de que algunos dicen, es que no hay que pagar por las bendiciones, claro que no. Pero cuando tú quieres que una situación negra se transforme en un giro de 180 grados, lo único que prueba a Dios es una ofrenda de sacrificio. Es lo único. La Biblia dice, probadme en esto si yo no reprenderé al devorador por ustedes. Dios dice, si tú quieres pelear tu propia batalla, yo no tengo problema. Ahora, si tú quieres que yo pelee la batalla por ti, probadme en esto. Trae los diezmos, las ofrendas, y yo abriré la ventana de los cielos y reprenderé al devorador, al que te devora la cosecha. Yo te lo quito, pero hazme una ofrenda. ¿Me están oyendo, sí o no? Hazme una ofrenda. Nosotros cuando Dios nos dijo, nos habló del estadio, tuvimos que sembrar todo lo que teníamos. No alcanzaba para pagar nada. Pero la única señal de que Dios estaba con nosotros iba a venir a través de una prueba. Y Dios, la única manera de probar a Dios es a través de una ofrenda. Si no, Dios no ve que esto va en serio. Abraham, yo te daré hijos. Dios le iba a dar hijos. No es que Dios necesitaba una ofrenda para darle hijos. Dios se lo iba a dar igual. El que no creía era Abraham. Y entonces Abraham dijo, ¿cómo creeré que voy a tener hijos? Bueno, hazme un altar. Pon un palomino, un becerro, y yo te voy a dar más detalles. La ofrenda trae la revelación de Dios. Dios, digan conmigo, la ofrenda trae la revelación de Dios. Entonces, si no has sido fiel en los diezmos, no has sido fiel en la ofrenda, no va a traer revelación a tu vida. La ofrenda es lo que mueve tu mano. Es lo que mueve la mano de Dios. Cuando tu mano se mueve, mueve la mano de Dios. Gedeón dijo, no, 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 no. Quiero pruebas. Yo no me voy a pelear con los malianitas y que me maten por allá. Yo quiero pruebas. Así que espérame que traiga una ofrenda para que tú me hables. Y trae una ofrenda y Dios lo espera. Y cuando pone la ofrenda, lo pueden leer luego en sus hogares, sobre la roca cae fuego del cielo y quema esa ofrenda. Y Gedeón dice, ah, esto va en serio, che. Parece que Dios está de verdad. Porque cuando tu ofrenda se quema, recién tú sabes que Dios está en el asunto. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, la ofrenda es un pacto con Dios de que tú estás en serio. Para ser socio de una compañía, yo te voy a decir, mire hermano, yo puedo aportar dinero. Si no aporto talento, aporto dinero. Y entonces voy a las ganancias después de la compañía. Un 10, un 20, un 30, un 50. No se puede ser socio con Dios en una batalla para recuperar el fruto de la cosecha si no te haces socio del primero, si no traes una ofrenda sacrificial. ¿Me están entendiendo? Díganme, amén. ¿Cuántos quieren a Dios de socio? Díganme, amén. Y el fuego de Dios, termino, mire, el fuego de Dios consumió la ofrenda a Gedeón y Gedeón supo que esto iba realmente en serio y que él iba a pasar al siguiente nivel. Entonces Dios le dijo, mire, tienes demasiada gente para que yo te entregue a Madian. Tienes 32.000 soldados y es mucha gente. Y no sea que ustedes después vayan a la batalla y digan, ¡ay, ganamos porque éramos 32.000! Mucha gente. No quiero tantos. Así que diles, dice la Biblia literalmente, la historia es fascinante, el capítulo 7, verso 2, a cualquiera que esté temblando de miedo, que madrugue y que se pegue la vuelta a la casa. La victoria yo no se la doy a los que tienen miedo. ¿Cuántos están dispuestos a dejar de temblar de miedo y a emprender cualquier cosa como si nunca lo hubieses emprendido antes, con toda la fe de un niño? Díganme, amén. Mírenme, el que esté temblando de miedo, madrugue y mándese mudar. No vaya a la batalla. No me venga a decir, pastor, yo creí la palabra y después me fue mal, porque a lo mejor ibas con temor. Dios dijo, el que tiemble de miedo, que no lo emprenda, que no lo haga. Tienen que confiar ciegamente en mí. Y Gedeón se paró, ¡qué locura! Cuando uno más necesita a la gente, tiene que decirle que se vayan. Le dijo, ¿quién tiene miedo? Levantaron 10.000 la mano. Y 10.000 se pegaron la vuelta, quedaron 22.000. Y Gedeón dice, bueno, ahora sí, ahora somos 22.000. ¡Aleluya! Y Dios dice, son muchos. Si la miseria entró por la desobediencia, la prosperidad va a entrar por la obediencia de tu gente. Lo diré otra vez. Si la miseria te tocó por tu desobediencia, para que Dios te prospere, tienes que decirle a Dios, yo voy a ser obediente en lo que tú me mandes. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Díganme, amén. En cualquier cosa, en cualquier cosa que te pidas, díganme, amén, si de verdad lo creo. Dios le dijo, lleva a los 22.000 a tomar agua. Escuchen. Lleva a 22.000 tipos a tomar agua a la orilla del río, del lago. O sea, cuando fueron a los 22.000 tipos, dijo, observalos, dijo Dios. Fíjate quién toma de una manera y quién toma de otra. Y en los que estaban así, que estaban cansados, esto no va a resultar, yo se aprobé. El pastor dice que me voy a sanar, pero yo soy diabético, mi abuela era diabética, mi tía era diabética, soy dulce, soy dulce. Me siguen las hormigas en el frigo, y soy dulce. No va a cambiar. Esa gente dice, bueno, vamos a beber agua. Bueno. Y dice que a muchos se pusieron así y bebieron agua como los perros. Así. ¿Sabes lo que es ver un soldado beber agua como los perros? Lamieron, empezaron a tomar agua. Pero hubo 300, solo 300. Wow. Hubo 300 que estaban atentos y sabían que eran soldados y que no podían dar ese papel lastimero. Y entonces solo hicieron esto, tomaron agua con la mano y tomaron agua así. Y Dios dijo, esa es la gente que yo quiero, los que no se arrodillaron, los que no se dieron por vencidos, los que todavía tienen fuerza para batallar, los 300 que están tomando agua con la mano son los que yo voy a usar para darte la victoria. El pequeño grupo. El pequeño grupo que no se ha entregado. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. ¡Aleluya! Y ahora, que voy a terminar, miren, van los 300 soldados. ¿Cómo van a ganar 300 soldados contra miles de madianitas? Pero Dios le dio un secreto. Dios le dijo, yo te voy a decir cómo esto va a ocurrir. Número uno, Gedeón dice, yo sé, pero son muy poquitos. Y Dios le dice, escucha, quiero que bajes al campamento enemigo y que escuchen lo que dicen tus enemigos. Y eso te va a dar victoria, te va a dar fe, te va a dar valor. Y Gedeón va durante la noche con un ciervo y se esconde detrás de un árbol y escuchan que dos madianitas están charlando. A lo mejor salieron a orinar los dos madianitas y están parados al lado del árbol. Los que menos se imaginan que hay un israelita del otro lado. A lo mejor salieron a mirar la nube, la luna, no sé. Y dice que uno le dijo al otro, che, ¿vos sabés qué soñé? Soñé que venía un gran pan de cebada rodando de allá de los israelitas y nos pasaba por arriba a todos los madianitas. Venía rodando y se llevaba por delante todas las carpas, las tiendas. Y el otro madianita dice, ¡Ah! Eso debe ser que Gedeón con todo su ejército se está levantando y nos va a pasar por arriba. Eso dijeron los enemigos. Oigan lo que les voy a decir antes de que termine el año. Si todavía dudas de lo que Dios puede hacer, Dios dice, hoy yo voy a permitirte escuchar lo que el enemigo dice de ti. ¿Saben lo que el enemigo está diciendo de ti ahora? Ya terminó el mensaje. Andate al baño, andate al baño, no escuche más, no escuche más, ya está, ya está, se pasó la hora, basta, basta, esto no es para ti, esto no es para ti, esto no es para ti, porque sabe que te vas a transformar en un individuo peligroso. El diablo sabe que el diablo cree más en Dios que lo que nosotros creemos. Él tiene más fe en Dios en lo que Dios dijo que va a hacer contigo que lo que tú crees que Dios va a hacer contigo. Cuando el diablo escucha que yo como pastor digo, iglesia, no habrá uno solo aquí sin dignidad, todos prosperarán. Oigan, hay dos que lo creen, Dios que lo va a hacer y el diablo que lo cree seguro. El diablo se pone loco, entonces va y le dice, no, 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 pero no es a ti, no es a ti, es al que estaba al lado y al que estaba allá, a ti no va a ocurrir nada, porque él sabe que eso va a ocurrir. Y cuando Gedeón escucha lo que el enemigo dice, toma valor. Y va y le dice a su ejército de 300 muchachos, hasta el enemigo sabe que nosotros venimos contra ellos, hasta el diablo sabe que la catedral se va a parar en fe, en gloria y en victoria. ¿Cuántos lo creen? Díganme, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, 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 ¿cuántos lo creen? Díganme, ¡Amén! Y acá viene la estrategia del final. Gedeón le dice, tomen cántaros, cántaros, tomaron cántaros, lástima que no tengo ninguno acá, a lo mejor puedo agarrar uno de acá, ¿no? ¿Tiene tierra esto? ¿Me van a matarlo? Ahí está, ahí está, tomen cántaros. Y cada uno iba con su cántaro, y entonces Gedeón le dijo, pongan adentro del cántaro una antorcha encendida, prenden la antorcha y la ponen debajo del cántaro. El cántaro de Gedeón no tenía tierra. Y entonces están acá y tienen la antorcha abajo del cántaro, los 300. Entonces uno se ve, porque el cántaro está tapando la antorcha, ¿me siguen, sí o no? Y van en la oscuridad y nadie ve los tipos, porque aunque tienen la antorcha prendida, está dentro del cántaro. Pero además de eso, llevan una trompeta. A cada uno le dijo, dé una trompeta, 300 trompetas. Y van con la trompeta así, al campo enemigo, de noche, con el cántaro tapándole la antorcha y se meten en el campo enemigo. La trompeta simboliza la victoria. Cuando un ejército estaba ganando, tocaba... Mejor que esa, mire. Esa era la trompeta de que la victoria estaba dada. Cuando un ejército vencía, tocaba trompeta. Las mujeres que se quedaban en casa y si tu marido se fue a pelear y cuando vuelve, cuando escuche las trompetas, ¿por qué vuelve? Y cuando escuchaban... Ahí pone la comida que ya viene mi viejo, porque sabía que habían ganado. El cántaro simboliza la vida. Dentro de nosotros, dentro de nuestro alma, nuestro espíritu, está el fuego del Espíritu Santo. ¿A cuánto lo creen? Díganme amén. El fuego está dentro nuestro. Pero hay un momento donde este cántaro se tiene que quebrar porque el enemigo no tiembla por el cántaro. El enemigo tiembla cuando el cántaro se rompe y ve el fuego del Espíritu Santo que estaba ardiendo dentro tuyo. El enemigo no tiembla por el cántaro, tiembla por el fuego. Lo diré otra vez. El enemigo tiembla por el fuego. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. A ver cómo sonaba. Miren, miren, miren. Y de pronto, oigan. Esperá, esperá, esperá. Momento. Porque los enemigos están durmiendo todavía. Algunos que otros marianitas se van a hacer un pichín al baño, así, pero ni sospechan. Y hay 300 tipos de la Catedral de Cristal. Que no son 300, son 3.000. Y están así con sus trompetas, oyón, y con su cántaro. Y la gente dice, nada bueno va a salir de la Catedral. ¿Por qué puede salir de la Catedral? Si esa gente no conoce lo que es el avivamiento. Algunos hasta hablan por radio, dicen, pero ahí no hay poder de Dios. eso es una moda, va a pasar. Porque ven los cántaros y no ven el fuego. Pero hay un momento donde Dios dice, yo voy a quebrar los cántaros. Dios no te va a usar, ni el fuego va a arder en ti, ni te va a dar la victoria hasta que tu cántaro no se quiebre. ¿Cuántos hoy se van a quebrar delante de Dios? Dice, yo quiebro mi independencia, mi egoísmo, mi yoísmo. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Mi autodependencia en mí mismo, mi dependencia del sueño americano, mi dependencia del crédito, yo lo voy a quebrar. Y cuando tú quiebras el cántaro, entonces dijo Gedeón, ustedes obsérrenme, la Biblia dice que él dijo, imiten lo que yo voy a hacer. Cuando yo quiebre el cántaro, las antorchas van a encender 300 antorchas de golpe. ¿Sabe lo que es eso de noche estar en la oscuridad del campamento y de repente aparezcan 300 antorchas de golpe? No solo eso, sino que las trompetas empiezan a sonar porque les cuento un secreto para fin de año. Dios es un Dios ruidoso. A Dios le encanta el ruido. Cuando Dios aparece hace ¡Ahhh! Y los cielos se abren. Cada vez que un profeta veía al Señor dice que sentía los truenos, los relámpagos. A Dios le encanta el ruido, le encanta el show, le encanta el movimiento, le encanta... Por eso los océanos cuentan su gloria. A Dios le encanta el ruido, le encanta la iglesia. Póngase de pie, denle un aplauso, vamos a saltar el ruido del Señor. ¡Aleluya! Vamos a preclamar que algo va a ocurrir. ¡Aleluya! Y ahí está el cántaro. Cuando yo lo quiebre, toquen las trompetas porque la victoria viene. ¿Cuántos creen que eso viene? Díganme amén. Los que trajeron papeles, los que trajeron sus viles, los que no trajeron nada, levanten su llave, la llave de su compañía ahora. Levanten la llave de su compañía, la llave de sus hogares. Levanten la llave, vamos a hacerla sonar en minutos. Ahora cúbrenla con el cántaro, pero cuando el cántaro se quiebre en momentos, tu compañía va a empezar a ser iluminada por el fuego del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Los que no levanten sus papeles, los que trajeron los papeles, los que trajeron los viles que no pueden pagar, los contratos. ¡Oy! Y si no, el símbolo es la llave. Dios dice, yo voy a bendecir tu compañía. Vamos ahora en la oscuridad, el cántaro tapando, ahí, tapando el fuego. Y cuando el cántaro se rompa, dice Dios, yo voy a profetizar sobre la prosperidad. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. ¡Aleluya! Vamos, 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 vamos. Y las trompetas están sonando. Y el cántaro se rompe. ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Más, más, 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 más! ¡La gloria del Espíritu hasta aquí hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más, más, más, más! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que los madianitas, cuando vieron las antorchas y escucharon las llaves y escucharon las trompetas, se mataron entre sí. Empezaron a matarse entre sí y todos fueron cuerpos de cadáveres. No tuvo que levantar un dedo Gedeón para tener la victoria. Como dije el domingo pasado, en una noche, en una noche, Dios te va a dar lo que no te dio en todo un año, en un día, en un día, dice el Señor, en una noche, en una noche. ¿Cuántos lo creen? Dígame, amén. En una noche, en una noche. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En una noche! ¡Hay gloria a Dios! ¡Hay gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Hay gloria a Dios! ¡Impresionante la gloria! ¡Aleluya! ¡Miren! Esta es la palabra profética, Isaías 62, 8. Por su mano derecha, por su brazo poderoso, ha jurado el Señor. Diga conmigo, ¿ha jurado Dios? ¡Nunca más! Daré a tus enemigos tu grano como alimento, ni la gente extranjera beberá tu vino. Alabando al Señor comerás el grano, si lo has cosechado. En los atros de mi santuario beberás el vino que hayas trabajado en tu bendimia. ¡Nunca más! ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Gedeón? Después que los enemigos se mataron entre sí, Dios le dijo a Gedeón, ve y córtale las cabezas a los reyes de Madian por atreverse a tocar al pueblo de Israel. Cortar la cabeza significa ¡Nunca más! ¡Oigan! ¡Nunca más serás afligido financieramente! Nunca más ese espíritu sucio pondrá sus manos en tu casa ni en tu compañía. ¡Nunca más! ¡La cabeza, diablo! ¡Vamos por la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos, Gedeón! ¡Toquen trompetas! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Toquen trompetas! ¡Algo está ocurriendo! ¡Nunca! 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 ¡Nunca más, diablo! ¡Toques a la Catedral de Cristal! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!